En ese sentido es inevitable sentirse un poco sola en esto. No solo al plantear los temas, estar en una lucha constante de llevar invitadas que tienen excusas que te devuelven como un mover en el efecto. Es decir, tú haces un esfuerzo por querer poner nombres de mujeres en el panel y ellas te responden de vuelta dándote excusas como que no pueden venir porque tienen hijos o no tienen con quién dejar a los hijos. Entonces es como el efecto boomerang. Tú lo intentas y tus compañeros te dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? No podemos hacerlo y terminamos al final teniendo nuevamente un panel compuesto por hombres. Yo creo que es algo más bien instalado culturalmente. Hemos conversado incluso en el curso que es como que es así, así ha sido y así va a ser. Pero no estoy de acuerdo con eso. Me parece que es una lucha que tenemos que dar. Es algo que ahora, por lo menos este año, nosotros hemos conversado un poco más sin tapujos. Antes como que uno se conformaba con eso. Pero es una realidad que pasa y que de a poco al momento de ir conversándola se visibiliza. Y entonces podemos decir esto existe, esto pasa. Y esto me molesta porque al final si yo tengo las mismas o más responsabilidades que mis compañeros no es justo que yo gane menos solo por el hecho de ser mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!